El tema de la felicidad me encanta porque está asociado al tema de las emociones y tratar además en un contexto académico como el que me ofrece esta universidad un tema que ha sido tratado desde la pseudociencia en muchas ocasiones es muy interesante, por eso felicidad con ciencia y felicidad con ciencia. Desde el Máster en Divulgación no pretendemos formar divulgadores al gusto que únicamente sepan buscar información, crear contenidos o transmitir los conocimientos a la sociedad sino que lo que pretendemos es potenciar sus habilidades para que en un futuro se hagan un hueco en el mundo de la divulgación que es un mundo que va a dar mucho que hablar en los futuros o en los próximos años. Este elemento ha permitido a Miguel diseñar una propuesta que espero que os guste que empleara la magia para enseñar los aspectos bioquímicos de la felicidad. Creo que es un hecho muy significativo que la universidad apoye a un alumno sea el que sea cuando tiene una idea porque es verdad que a veces en las universidades nos transmiten valores como el emprendimiento, como el apoyo y al final el movimiento se demuestra andando y yo desde el primer momento que lo hablé con mi tutor y con mi director siempre a todo fue sí, 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 sí y hoy que hemos hecho un montaje pues la verdad que ha sido todo facilidades y estoy encantado de poder hacer un espectáculo, una conferencia en un contexto académico, eso me parece casi como un sueño. Ha sido un viaje maravilloso y lo digo con el corazón en la mano de todos los docentes que yo he tenido en este máster creo que hemos sido como una pequeña familia, cosa que se agradece mucho y aún más cuando la metodología de la universidad es online que de alguna manera se pierde ese contacto y ha sido un apoyo constante, de hecho para realizar este TFM con mi tutor hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo y la verdad que han sido todo facilidades. FACILIDADES